El talento artesanal de las mujeres es fortaleza de los pueblos de la Sierra de Guayacocotlán. En este contexto, en la temporada de Todos Santos y del Chantolo, ofrece a precios económico bordados en punto de cruz, tenangos, manta, chaquira, lentejuela y material reciclado. Manteles servilletas, blusas, camisas, pantalones, vestuario tradicional y todo lo que la imaginación y creatividad de las mujeres puede dar. Lo anterior fue informado por María de Jesús Barrón, artesana y capacitadora. María de Jesús agregó que, de manera permanente, un grupo de mujeres de diferentes edades se capacita en la técnica de bordado en manta, corte y confección y reciclado de materiales. Asimismo, participan en expoventas locales y foráneas, además de ofrece artesanías en los mercaditos solidarios y tianguis dominicales. Por último, dijo que a nivel estatal, las mujeres artesanas de Guayacocotla participan en la Cumbre Tajín y en expoventas de artesanías que, en diferentes lugares, organiza el Gobierno del Estado de Veracruz. RTV, más noticias, Juan Badillo, corresponsalía huasteca y sierra de Guayacocotla.